¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que voy a estar para siempre Los recuerdos todavía están en mi mente Intenté encontrarte en otra gente Pero ninguna fue suficiente ¿Cómo te dejo volver? ¿Cómo esto va a pasar? ¿Cómo te voy a tener? ¿Qué hicimos con nosotros? Cambiamos nuestro rostro Tu mano es la de otro Ella dice que me extraña Yo me leo por ir a buscarla Pa' que hago cesar No hay mis pensamientos Me aconsejo en ella Fui feliz un rato De la cama a la mesa No hice levitando Pues estaba soñando Tengo una información Tengo una información Pa' que le timme la pierna Cuando me piste que le toma Le doy, doy más de lo que ni tenía El amor y yo ni lo sabía No me di cuenta No me di cuenta Que buena la vida No me di cuenta Ella dice que me extraña Yo peleo por ir a buscarla Todo se desarma Ni mis pensamientos me acompañan Ella dice que me extraña Yo peleo por ir a buscarla Todo se desarma Ni mis pensamientos me acompañan